este canto es de ofertorio ojalá y les guste y les sirva para que lo canten en la misa ahí le voy a dejar el el link con la letra y los acordes para que la puedan tocar más fácil está en el tono de sol el amor el que me tengo mi viña no la conté abandonada tu viña mi vida entregué a ser la mía que la me quedé yo mismo trabajé siempre en ella mi palabra protegí mis frutos no daban pero siempre estuve ahí mi esperada creyendo en ella como te pagaré todo el bien que tu me has hecho el Señor que te puedo ayudar tu conoce lo que soy tu mano tu permaneces tu me das como todo yo te confío todo todo mi pueblo haz que esté junto a mí y no te más lo mantienes tú como te pagaré todo el bien todo el bien que tu me has hecho Señor que te puedo ayudar tu tu conoce lo que soy y no true ami to tú